y no tengo tiempos bajos estoy en el estudio para hacer otro pleno no sé ningun de blo siempre que disparo mis tiros es certero no quiero ser el tercero ni el segundo solo me conformo con ser el primero multiplicando el caso hasta mi familia enterrar el dinero quemando el atrap house estos tenis tú no los tienes muy buena gente como están ser todos bienvenidos a esta nueva sección que se llama artistas emergentes y hoy el día de hoy tenemos a mi amigo al crack rainboy vamos a escuchar un paro de sus temas para que vean lo talentoso que es y yo sé que en un tiempo va a estar ahí en la grande liga este fue con el tema que relanzó su carrera pero ya ya metiéndole más profesionalmente que no es una cuchita en retro y distinta que parece que no es una cuchita en retro y distinta que en vans, buscándome un cheque pa' enseñarles a mamá que ya sé o cas, dicen que hacen buenos temas los voy a juzgar yo, son unos críos y yo soy el padre pa' dormir les canto una nana hacen temas para poder pegarse pero los hacen para nada los demonios que tengo dentro de mi cabeza nunca me escuchan, esos panas van todos de amigos pero en verdad nunca la luchan he visto chavales pasar pa' reglamos sin guante y capucha mamá tú confías en mí, te lo juro que lleno la lucha wow, que crpao se quedo desactivado, que suena fiu, fiu, le pasé para el lado me lo muevo y solo tengo 17, el menor está desacatado me está duro en el que el chico yo quiero carretombado estos standout, baby, I'm a 12 star tu baby tirado me parece Paulstar el dinero negro subimos la bolsa, energético rockero como un rockstar solo ocupa veneno, subimos Rápido, no freno, no puedo ser tan puto bueno En esto del trato ya me puse primero y segundo Solo dame un par de segundos que me lo como de primero Y segundo, este rapero se me ha quedado frustrado Y de sobra se sabe que eres todo lo mundo Cash, yo quiero más cash Una casa pa' mamá y otra pa' papá Pa' que los míos estén donde tienen que estar Y yo toca en la cima, lo voy a lograr Y si voy a llorar, eso a mí me da igual Siempre y cuando sea de felicidad De haberlo conseguido gracias a los míos Que no quede espacio pa' mamá, pa' por más Estoy puta surfejando en una surf Por eso dígame por qué yo voy a hacer Ellos jugando todos sin conocerme Tírame otra en directa Y vamos a conocernos Ahora, esta es la mejor parte Para mí Aquí le mete un sales Yo les digo Este video para mí es como de un artista Que ya está desarrollado Y ya está sonando en la radio Y está llenando ¿Cómo se llaman? Clubs Para mí, este tema Increíble Vamos con Tranquilo Si soy el patrón Tú quédate escondido Que si la saco Debajo de un tiro Mato enemigos Si no tengo amigos Mamá está orgullosa Y eso ya se sabe La centro como papel Como cristiano Yo la marqué Me creo Benzema Por como corro encima En la base Soy la corriente La electricidad Que está condensada En un taser Soy el profesor En el trapio Sustido En dos clases Y haces una canción Es pa' que la saques Esfuerzo, ambición, disciplina Y enlace Jo en mi habitación Lo que en una es tú no haces De panas, de espaldas Me tiran Y de frente Quieren con la voz ¿Tú qué haces? Como yo me pegué Me verás saltando Cantando en un escenario gigante Solo con el beat Ya me lo mueves Mis fanáticos Son los que me mantienen No tengo una glock Pero don't give a fuck Si tú te me pones Te sacan una nueve No tenía la entrada Pero te bendita Así que ten cuidado Que puede que me cuelen Lo dice el dicho Yo ya lo había dicho Que esto es lo que va De repente te vuelve Tranquilo Dicen ser trap Y no mueves los kilos Dicen ser gang Y del barrio se han ido Quieren poder Y no ponen conmigo Más cascas Y alijos Y soy el patrón Tú quedaste escondido Que si las saco Te bajo de un tiro Mato enemigos Y no tengo amigos Alzando las alas Llenamos las alas Y eso ya se sabe Me tiran a lista Me dicen el plug Puta si soy un cable No quiero con el Con ninguno más No cojas más confi Mejor no me hables Dicen que yo acabo de empezar Si te lo cantan Te parezco yo el padre Mami tú Me cambias el mood Sé que hablaron de mí Pero somos news Yo no quiero la fame Si me quieres tú Voy a aprenderla rápido Te mueves es mood Miramos por arriba Subimos la cima Si tú no me ves Es que estoy por encima Su culo botando mirada Asesina la combi Versace y zapas deportivas Ya no sé ni lo que hago Si tú quieren tumbarme Y no me tumbaron No tengo ya ni el timing Me muevo rápido Pero mami Mucho flow Te mueves es mood Yeah Smooth Yeah Smooth Yeah Smooth Me pongo sentimental Si te veo No sé lo que va a pasar Yo te quiero Y no quiero perderte más Eh Vente más Ella es muy desconfiada Se piensa que algún día Me voy a alejar Porque ahora me tiran Veinte más Yeah Veinte más No quiero love Si vienen los azules Cuidao con los sobs Sus ojos azules Y unos airpods Está escuchando mi última canción ¿Qué es lo que me abro? ¿Qué es lo que pasó? Estoy teniendo novia Creo que me habló Pero a mi shorty Yo le meto con todo Le di un calentón Tengo calderón Tengo calderón Tra, tra, tranquilo Dicen ser trap Y no mueven los kilos Dicen ser gang Y del mario se han ido Tienen poder Y no pueden conmigo Que más casas Y alijos Si soy el patrón Tú quedate escondido Que si la saco Debajo de un tiro Mato enemigos Y no tengo amigos Yeah El rainbow Yeah, yeah, yeah Y vamos con tela Perdón por llevarme el primer puesto Por pasarme Y no de la raya Balling Si tú no me beses Porque soy un flash Money Lo quiero pero en verdad No aguanto el cash Shorties Me tiran mientras estoy quemando el hash Sorry Por no estar pegado Pero voy a pegar Se venden por money Dos culos un Tesla Yo no me vendo Porque soy el Bose Eléctrico como la torre de Tesla Sónico cuando suena el altavoz Subido arriba Que parece un jetpack El pack tu novia lo pasó Paso pa' atrás y lo logro Yo tapo otra botella de rom No quiero dinero ni quiero la fama Solo quiero que los míos estén bien Voy con cara de gangster y casi tapada Pa' que nadie me pueda reconocer Si no eres de mi grupo Tú no digas nada O te damos el corte debajo de la piel Porque esta noche tú cojas el paraguas Voy avisando que se iba a llover Decían que no iba a llover Mami, si llegué Yo ya Desde abajo empecé Y el top lo voy a tocar Voy como un Mercedes Benz Y no sé cómo frenar Yeah Y no sé cómo frenar No pierdo el enfoque Y brillo como un foco Cuando nada fía Me llamaban locos Ahora que ven que hay Se acercan poco a poco Me hago el ciego Yo no le conozco Marco deja de intentar Lo que todos sabemos Que no llegan lejos En el mano Váyate más En esto te pega Te lo digo en serio All in Si tú no me beses Porque soy un flash Money Lo quiero pero en verdad No aguanto el cash Shorties Me tiran mientras estoy Quemando el hash Sorry Por no estar pegado Pero voy a pegar Se venden por money Dos culos un Tesla Yo no me vendo Porque soy un oído arriba Que parece un jetpack El pacto novia lo pasó Paso pa' atrás y lo logro Está por otra botella de ron Decían que no iba a llover Mami, si llegué Yo ya Desde abajo empecé Y el top lo voy a tocar Voy como un Mercedes Benz Y no sé cómo frenar Yeah Y no sé cómo frenar Yeah No No me compa como el MDT Y ahora el último Trap House No tengo tiempo Trap House Estoy en el estudio Pa' hacer otro pleno José Lingón de Blo Siempre que disparo Mis tiros es certero No quiero ser el tercero Ni el segundo Solo me conformo Con ser el primero Multiplicando el caso Hasta mi familia Enterrar el dinero Quemando en la Trap House Estos tenis Tú no los tienes Se acercan pa' ayudarte Solamente si les conviene Buschlori me tira un call Conmigo si se viene Las leyendas no son las que suben Son las que se mantienen I don't need the fame Sorry yo no quiero la fama Tama Tengo en mi La mierda ya la he superado Focus on me Los malos ya se quedó En el pasado Como Paco Leyes on me Sonando sucio Pero yo estoy clean Vendo mi alma al demonio Solo por lo poco Que si son OG Todas mis barras Me salen del cora Encima de la pista 200 por hora No estoy pegado Solo por ahora Dame dos añitos Y tendré ya mi proba Las otras pero Los se dejan coma Les han echado puntos Soy el punto y coma Me dicen que bebo De otros cantantes Pues bueno esto lo suelto Para que coman Cuando nada había Yo subí el nivel Poco saben que esto Yo lo podía hacer Tengo nublaje en el blog Y los locos míos Están todos activos Y saben que lo que Pásame en location Don't give up for tus intentions Esto no es el warfare Pero los míos Te van a dar una intervention Te mando en la trap house En tu tenis Tú no los tienes Se acercan pa' ayudarte Solamente si les conviene Un short y me tira un call Conmigo si se vienen Las leyendas no son las que suben Son las que se mantienen Son las que se mantienen Son las que se mantienen La RENGOL La RENGOL Mira desde aquí Yo le voy a enviar Un mensaje a mi hermano RENGOL Sigue le metiendo así De fuerte amigo Yo sé que va a llegar Muy lejos Y nada Espero que les haya gustado Esta nueva sección Porque en serio Creo que Buscar artistas Que estén recién empezando Y darle un poco más de difusión Ayudaría mucho a sus carreras Y sobre todo Cuando tienen este tipo de talentos Así que Otra en directa Y vamos a conocernos Ahora ellos quieren el money Primo el dinero viene Y rápido se va Dicen que no Pero sumo los ceros La paga o a cero Que vienen y van Una cuchita en retro Y distinta Que parecen van Buscándome un cheque Gracias por ver el video